¡Suscríbete al canal! Y corta el balón, Kenny Thomas, Hugo Dalla, Iverson se cuadra para el triple, sí señor, comprometió, con una, eh, 4 de 15 de campo, Piradelfia, 5, jugador que tiene el balón hay que ponerle presión para que no tenga visión de toda la cancha, Iverson, chas, y ahora Iverson va a ser marcado por alguien menor que él, algo que no se da todos los días, Iverson aprovecha la pantalla, ¡sigue! Aprovechando la cortina, Iverson para esconderse detrás de ella, Boykin pasó la cortina por detrás en lugar de pasarla, y perdón, Jackson con el balón, al frente, Iverson, cruzado a Covers, un peligro, chas, Este equipo podría haber contratado a un veterano con un millón y medio, Michael Cooper que piensa que Kenny Thomas debería buscar en el mercado, a ver si hay un técnico, ahora tiene 6. Willy Green y Denver para un 47, muy erráticos ambos equipos, Iverson, el Ali, Dallen Bear queda con el balón, Covers, Covers ha estado regociando más de lo usual, ese no es un departamento, ese punto fuerte, Green, O sea que una viene a costa de la otra, la pierde, Boykin está al frente, Iverson, Iverson, despega y incesta, en ese reclama, Samuel Dallenberg se puso a discutir con el árbitro, Iverson, lo toreó, y ahora 8, Iverson, driblando con... Se ven a Andre Miller, ole, bueno la decisión de Miller hasta cierto punto se entiende, porque Miller dio dos faltas, dijo Michael Cooper, también mostró descontento, mientras vemos como le decía, algo que hace un par de años era histórico, o sea, Miller viene con una lema para este joven, Iverson, que sí lo domina, oh, en tierra de gigantes, y se están fuera de Filadelfia por 20 días, y están jugando buen básquet, ahora que están fuera de casa, y Kenny Thomas con su... Tras de la media luna, y pensó en el triple cover, pero estaba muy bien marcado, se procede, Iverson, chas, de juego que desarrolló el año pasado para Cleveland, que desarrolla para el equipo de Utah, mientras que Philly apenas ve minutos y prácticamente no quise ser un 4, que mide un metro 13, mide 7 pies, y ahí Jackson simplemente le ganó la propiedad del debut, a Michael Cooper, Iverson, tira 25 puntos a notar, fuera, lanza, y falla a Russell, rebote ofensivo para Carmelo, le mete la mano y se la roba a Iverson, se mete porque no, reulló a correr contra el golpe para dejar mal parado a Carmelo Anthony, Jackson la coloca, Iverson está promediando 10 y medio intentos de tiro, ese fue ese horror, se estrelló contra un árbol y por poco pierde la vida, Williamson en cuenta, 14 para Nené, Iverson, penetra, flota, y en sexta, rebote ofensivo de Nené primero para darle ventaja a su equipo, y luego Axel con la última posesión, y donde con la falta, en sexta el piso, Michael Cooper se encamina, mira capa, mi